tres cosas que he aprendido de ya dos número uno la riqueza de una persona no es ni por lo que tiene ni por lo que sabe tener cosas caras no significa que seas rico saber mucho no significa que tengas algo asegurado pero lo importante es el valor que aportas una persona que aporta con su conocimiento valor a las demás es una persona que tiene mucha riqueza es por esto que las personas que ganan mil dos mil quinientos mil un millón de dólares no son sus empresas las que valen esa cantidad de dinero son las mismas personas las que valen esa cantidad de dinero si una persona gana 500 mil dólares esa persona vale 500 mil dólares porque tiene un conocimiento y no sólo tiene un conocimiento sino que aporta valor con ese conocimiento que tiene número dos no importan la situación en la que te encuentres no importa si consideras que estás en el país que no es adecuado no importa si consideras que estás que no estás en el momento adecuado no importa si no estás en las condiciones económicas adecuadas para empezar a hacer algo simplemente empieza y te harás bueno en el proceso por ejemplo probablemente ya dos no se hizo bueno desde el principio o sea todo el conocimiento que tiene no lo tenía desde el principio tenía un conocimiento y fue adquiriendo conocimiento a medida que fue creciendo ese conocimiento es lo que lo hace valioso entonces volvemos a lo mismo aumentó su valor y por eso en este momento gana lo que era número 3 el emprendimiento al igual que el fitness requiere de paciencia de disciplina de constancia y son procesos que son a largo plazo no no son procesos que brinden placer inmediato otra de las cosas que aprendí de él pues tanto en el fitness como en el emprendimiento requiere su proceso por ejemplo si tú quieres obtener un cuerpo atlético tienes que dedicarle por muchos años no por meses por muchos años a practicar las rutinas que te corresponden eso a largo plazo en dos tres cinco años te va a brindar los resultados que quieres en el emprendimiento con lo mismo como es algo que no da placer inmediato sino que son un conjunto de hábitos que haciéndolos todos los días vas a obtener un resultado ya sea así dedicándote cinco años 10 años 20 años ese es el tiempo que va a valer la pena para para obtener lo que lo que deseas finalmente agradecer a ya dos todo el valor que nos aporta siempre por todo el conocimiento por toda la energía por toda la motivación por todas por hacernos ver la realidad de otra manera muchas gracias infinitas gracias y pues un saludo y un abrazo muy fuerte desde colombia